¡Suscríbete al canal! Pero también en otros temas, ¿no? Tenemos diferentes temas educativos, el tema del problema científico, tenemos el tema con los chinos de los satélites. Tenemos muchas diversidades de posibilidades de intercambio con países tan importantes como Rusia, China y los países árabes. Y, obviamente, nuestro principal recurso es el petróleo. Somos un país petrolero y de eso no podemos evadirlo. Y para eso lo que tenemos que hacer es optimizar la producción y que se vea retribuida en la mayoría del pueblo. En la inclusión, en el tema social, que es lo que nosotros insistimos, que es la construcción de las viviendas para los 3 millones de viviendas, que es el objetivo que tenemos en el 2019. Y, en fin, todo el tema educativo, el tema de la salud y el tema de la alimentación. ¿Pero qué ha pasado, por ejemplo, con la producción, señor Rangel? Porque ha sido una meta de PDVSA en los últimos años lograr llegar o superar los 3 millones de barriles diarios de producción y no lo ha logrado hasta ahora. De hecho, ya hay en compromisos actualmente con China por los distintos convenios financieros firmados, hay comprometidos un millón de barriles solo y exclusivamente con China. Y la producción venezolana está cercana al 2 millones 500 mil, 2 millones 700 mil. No, mira, nosotros, la producción se mantiene de acuerdo al acuerdo que hay internacional en el tema de la OPEC. Nosotros, nuestra producción, recuerda que una estrategia fue bajar la producción para mantener el mercado en un buen precio. Entonces, bueno, nosotros estamos en eso, pero sí estamos en posibilidades inmediatas de restaurar la producción a los 3 millones y tanto lo que se requiera para la exportación y para el consumo interno. Lo que es importante es que nosotros, como países de la OPEC, alineados en estas políticas, no nos vamos a salir de allí hasta tanto producto, una discusión dentro de la OPEC, podamos llegar a acuerdos de incremento o de bajar más producción para mantener los precios. Ahora, esta situación, señor Rangel, ¿cómo ha afectado a la estabilidad o a la calidad de los beneficios que reciben los trabajadores del sector petróleo en Venezuela? Hay algunas denuncias que se han recibido, que han expresado a través de distintos medios o de redes sociales, trabajadores diciendo que se le están reduciendo algunos beneficios laborales a los trabajadores, incluso de la faja petrolífera del Orinoco, ahora llamada faja Hugo Chávez. ¿Esto está ocurriendo? No, 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 es totalmente falso. Nosotros hemos garantizado los beneficios, los contractuales están garantizados en la convención colectiva que está vigente y que, por supuesto, todo lo contrario, acaba ahorita el primero de enero, acaba de haber un incremento que estaba contemplado en la convención colectiva. El primero de mayo del 2014 se hizo otro incremento producto de otro acuerdo que hay en la convención colectiva del desarrollo del desempeño, y hay otro incremento para mayo que está perfectamente garantizado. En ningún momento en la industria, ni siquiera las actividades, las operaciones medulares, o sea, de inversión, de desarrollo de la industria, en ningún momento están en peligro de que sean paralizadas. ¿No hay riesgo alguno que por la caída de los precios del petróleo se vaya a afectar ni la calidad de los beneficios que reciben los trabajadores, ni todo lo que tiene que ver con las inversiones del estatal petrolera? Indudablemente que no, eso está garantizado, inclusive hasta los trabajadores de todo el país, no nada más los petroleros. El presidente Nicolás Maduro ha garantizado que los beneficios sociales de los trabajadores y las trabajadoras del país están garantizados y que también, por supuesto, se cumplirá con el precepto constitucional de la progresividad de los beneficios, de que en mayo siempre se ha venido revisando el tema del incremento salarial sobre el salario mínimo. Eso está garantizado y, bueno, está demostrado en este proceso porque en el 2002 tuvimos una crisis peor producto de lo que pasó, el paro que hizo la industria petrolera y el paro que se jugó contra el gobierno del presidente Chávez y aún así hubo un incremento salarial. Se revisó, se cumplió con el precepto constitucional y se cumplió con los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en la industria petrolera no hay nada que temer. Cualquier cosa que puedan decir que va a desmejorar la calidad de vida, la calidad de los beneficios de los trabajadores es simplemente una campaña contra la misma política que se vayan desarrollando, que no es otra cosa que crear tosabra entre los venezolanos para decir que la revolución se ha ido al traste y que este sistema no es el que sirve y que supuestamente el que sirve es el que teníamos antes en la Cuarta República. Señor Rangel, hay muchísimas más preguntas para usted, pero ¿qué le parece si de inmediato pasamos a ver qué está opinando la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Primera Página? Si le vamos a solicitar, por favor, su colaboración en respuestas bastante cortas para darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Carolina. Así es, Gabriel. Señor Rangel, bienvenido nuevamente a Primera Página. Feliz año. Tenemos muchísimas preguntas para usted. Y la primera pregunta es de Clay Cole, que dice, Señor Rangel, ¿qué cree usted que haya aportado para nuestro país en su gestión? Diga una que no sea apoyar el gobierno. ¿Cuál ha sido su aporte? Bueno, mira, nosotros indudablemente que apoyamos un precepto constitucional, estamos abarrados y desarrollando esa constitución, que es un programa de gobierno, un programa de Estado, más allá de un gobierno particular, es el Estado venezolano que está garantizado en la constitución de la República Bolivariana. Podríamos decir, más allá de muchísimas cosas, porque no son logros individuales. Nosotros somos un colectivo, la federación, en este caso, petrolera, somos un colectivo de 15 trabajadores y trabajadoras, más otro grupo de trabajadores que están electos allí. Hemos desarrollado, por lo menos, el contrato colectivo petrolero, por ejemplo, que era un contrato netamente capitalista, lo hemos convertido en un contrato social, donde estamos dando la vivienda ya en mano a los trabajadores y para allá vamos, a que construyamos todas las viviendas que los trabajadores necesitan. El tema de la jubilación, las jubilaciones para los trabajadores y trabajadoras petroleros las hemos incrementado en un 300% y vamos poco a poco hacia un logro superior. En fin, son muchas de las cosas que hemos logrado como federación. No más allá de una individualidad, este es un equipo y todos los logros dependen de ese equipo. Seguimos con más preguntas, señor Rangel, en la medida de lo posible, respuestas cortas. Coberaco pregunta, ¿cuándo va a homologar las pensiones de los jubilados de la industria petrolera? Bueno, te decía anteriormente que ese es un tema que venimos trabajando, porque había un sistema ya diseñado previamente que está bien blindado alrededor de ese sistema, pero estoy convencido que en este proceso de negociación que viene vamos a lograr una mejor y más grande desde el punto de vista de cantidad económica de la pensión, pero más allá de eso, más beneficios sociales para los jubilados. Antonio Bastardo pregunta, ¿cómo habiendo tenido el mayor periodo de bonanza petrolera hoy, producimos menos, gerencia incapaz o políticas equivocadas? ¿Qué le responde el señor Bastardo? Le dije anteriormente que nosotros nos debemos a la OPEC y hay una política de la OPEC internacional a la cual hemos sido consecuentes y la hemos mantenido, por eso nos hemos visto en la obligación de disminuir producción. Coberaco vuelve a preguntar, está muy activo el día de hoy, pregunta, ¿por qué los jubilados no están representados en la directiva de su fondo de pensiones? Sí están representados, todo lo contrario, anteriormente no estaban ni los trabajadores activos ni estaban los jubilados, hoy en día estamos los activos y están los jubilados, allí representados en la dirección del fondo de agitación. Seguimos con más preguntas, José Landaeta dice, la infraestructura de PDVSA La Salina está en evidente abandono, nunca hicieron un mantenimiento preventivo adecuado. ¿Cuáles son las condiciones actuales, señor Rangel, de la infraestructura de PDVSA La Salina? Efectivamente, nosotros a partir de un sindicato de las zonas allí, los trabajadores que laboran en La Salina, un espacio en el pasado muy importante en el occidente del país, en el Estado del Sur específicamente, hemos tomado acción allí, el señor Eulogio Guilpino inclusive, ha ido allí después del presidente de Petróleo de Venezuela, ha estado allí con los trabajadores, vamos a corregir allí, hay unas cosas importantes que resolver, pero estamos seguros que lo más pronto del primer trimestre de este año estarán resueltas y volverá a ser La Salina el espacio de trabajo que fue en el pasado. Car Aguilera pregunta, ¿qué información puede dar el señor Will sobre empresas de maletín que cometen desfalco en PDVSA? Pido que esto se averigue. ¿Usted tiene información de empresas que han recurrido a desfalco de PDVSA? Bueno, esa materia no la manejamos nosotros desde el punto de vista de los trabajadores, pero sí cuando hay empresas que contratan trabajadores y no cumplen con la convención colectiva y que nosotros las presionamos, bueno, hemos observado que dependen mucho de que PDVSA les pague o no les pague, entonces, bueno, en nuestro contrato nosotros hemos blindado una cláusula que dice que con PDVSA deben contratar todas las empresas que tengan solvencia económica y moral. Pasta de petróleo pregunta, señor Rangel, ¿qué sentido tiene ser un sindicalista a favor del patrón del gobierno? Así, ¿quién defiende a los trabajadores públicos? ¿Defiende a los trabajadores públicos o defiende al gobierno nacional, señor Rangel? Hay una confusión allí con el televidente que dice nosotros somos trabajadores de la industria del país, pues, en general y defendemos los beneficios sociales de los trabajadores, los beneficios contractuales, los beneficios legales. Nosotros, por supuesto, defendemos también la constitución, como le dije, que es un proyecto de Estado, un proyecto de país que va más allá de una individualidad de gobierno. Jairo Sánchez pregunta, ¿el socialismo no está de acuerdo con los contratos colectivos? ¿Por qué se tarda muchos años en su discusión? Como, por ejemplo, establece Jairo Sánchez, Corpo ELEC. Mira, nosotros hemos, creo que en estos 15 años es el tiempo que más se ha discutido convenciones colectivas, particularmente este contrato colectivo de Corpo ELEC. Es una situación que venimos sosteniendo allí, específicamente con el ministro Jesse Chacón, que a pesar de la instrucción del presidente de la República, se ha negado reiteradamente a sentarse con los legítimos trabajadores que están para discutir esta convención. Y, por supuesto, le reitero ese llamado hoy ya de rey al ministro para que nos sentemos una vez por todas y discutamos esa convención porque es una instrucción del presidente de la República y los trabajadores y trabajadoras estamos conscientes de ello. Y por eso es que estamos esperando que el presidente, pues, este año vamos a reunirnos con él y reiterarle en nuestro petitorio de discutir esa convención porque todos esos 80.000 trabajadores aproximadamente que hay allí necesitan su contrato colectivo. Es decir, esta instrucción es el presidente Nicolás Maduro, pero el ministro Jesse Chacón no la acata y ese es su llamado. Por supuesto, él ha escribido diferentes posiciones y, pues, ha sido bastante difícil sentarse con el señor ministro, o sea, no era algo al señor ministro, sino que él dé la instrucción a la gente de recursos humanos y a la gente de talento humano, como lo llaman ellos allí, para que de una vez por todas iniciemos esa discusión y saldemos esa deuda laboral que tenemos con los trabajadores y las trabajadoras de Corpolet. Coberaco pregunta, señor Rangel, ¿por qué a los jubilados no nos atienden las clínicas de PDVSA? Mira, PDVSA tiene, PDVSA existen sistemas diferentes. Hay un régimen que se llama régimen de campamento y un régimen que se llama régimen de ciudad. Todos los trabajadores y trabajadoras, inclusive los trabajadores de las contratistas que jubilaron, que gracias a este proceso fueron jubilados porque en el pasado, cuando cumplían 60 años, los echaban a la calle y ahora no, ahora quedan jubilados. También nosotros en el contrato colectivo los incluimos en el beneficio de la salud porque estamos conscientes y PDVSA está consciente de que después de 60 años, de una persona sale jubilada y 55 la mujer es cuando más necesita la salud, los servicios médicos. De manera tal que los casos específicos estamos dispuestos a oírlos para resolverlos. Cesarín pregunta, y esta es la última pregunta del Twitter, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Cesarín pregunta, señor Rangel, ¿por qué al igual que los militares, los trabajadores de PDVSA no reciben del gobierno vehículos a precio regulado? Bueno, mira, nosotros en la convención colectiva colocamos una cláusula para satisfacer un beneficio que creemos que también se convierte en beneficio social, la necesidad de un vehículo. Estamos haciendo gestiones para obtener estos vehículos a través inclusive de la Federación, nuestras cajas de ahorro y nos vamos a sentar con el señor Eulogio del Pino y con la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos para que nos apalanquen, nos ayuden allí y de una vez por todas cumplamos con esta cláusula que es un vehículo que puedan necesitar los trabajadores y las trabajadoras. A nosotros nos queda lamentablemente un minuto para despedir, señor Rangel, pero a propósito de la situación económica del país con una inflación superior al 63% según el Banco Central de Venezuela, recesión económica, caída en el Producto Interno Bruto en los primeros tres trimestres de este año, 2014, escasez, desabastecimiento de alimentos en todo el territorio nacional. ¿Cree usted que hay algo que deba cambiar en Venezuela, señor Rangel? Por supuesto, nosotros estamos inhibidos en un plan que desarrollamos durante el Congreso de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, le presentamos al Presidente de la República nuestra propuesta como clase obrera, porque estamos convencidos que somos nosotros los que vamos a generar la riqueza necesaria para estabilizar el tema económico y el tema de alimentación. Y bueno, estamos esperando al regresar el Presidente, que también dijo que iba a dedicarse única y exclusivamente al tema económico y al tema del sistema de abastecimiento. Nosotros como trabajadores tenemos propuestas allí hechas para las empresas recuperadas, tenemos propuestas para la productividad y por supuesto para la transformación del Estado, que debe pasar de un Estado, no diría yo, lento, a un Estado de verdad dinámico, que produce, que genere, que las empresas que tenemos sean de verdad productivas y bueno, nada más que los trabajadores somos los responsables sobre nuestros hombros. ¿Hay algo que debe rectificar en la conducción económica el actual gobierno nacional, señor Rangel, de acuerdo a su opinión? Constantemente el Presidente está analizando las políticas y cambiándolas y modificándolas y llevándolas a la realidad, entendiendo que cada día hay una realidad diferente a la que ha pasado, cada día es diferente, luchamos contra la contraparte, que en este caso es la derecha apátrida que sigue teniendo muchos recursos en el país y sigue actuando, creyendo que desabasteciendo al país puede derrotar a la política revolucionaria, puede derrotar a este proceso de cambio que el pueblo nos hemos dado, esa mayoría que eternamente fue muy invisibilizado y que hoy estamos en la palestra por la revolución. Bien, señor Rangel, agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Wils Rangel, Presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, directivo también de la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela.